Ritmo de cumbia para seguir bailando en la noche Che, que nos avise la gente de la organización porque nosotros no llevamos el tiempo Ustedes dicen uno más y hacemos diez más Igual agradecemos porque es la primera vez que aguantamos más de tres temas arriba de un escenario Siempre nos bajan antes Eran malos los tipos Bueno, vámonos más, que se venga esa cumbia, chino ¡Eso! Impecable, amigo ¡Sos una más, seguidlo! ¡Cumbia, cumbia! ¡A la pista, a la pista! Que no veo como que Ni que tengo el corazón hecho de hierro Pero no pasa si te lo vuelvo a hacerle fiel A quien tanto me ha querido y también quiero No sé si quiero olvidar de esta piel ¡Venga a cuidar! Todo ha sido una locuya ¡Ole, con brujo! ¡Ole, con brujo! ¡Ole, con brujo! ¡Ole, con brujo! ¡Le metemos cumbia! ¡Pero cumbia, campero! ¡Ya lo que sí! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, bailar a bailar! ¡Cumbia, cumbia, 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 budi! ¡Coinsé! Yo voy a jugar así con el amor Y no vuelvo a poner las manos en el juego ¿Cómo dice? Olvídame, olvídame Y hagamos el cuento aquí Todo fue el sueño Olvídame, olvídame Y ya no me busques más Que no vuelvo Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma, y la palma ¡Ahí va! ¡Vamos, que esta es una fiesta! ¡La palma de los que nunca se van a casar! ¡Eso! ¡Que se venga chino esa coña! ¡Llévatela, que te la regalo esta! ¡Qué linda! ¡Qué sonido! ¡Gracias, Guido! ¡Gracias! ¡Epa! ¡Apanecer crioso! ¡Llegros panos de Cericho! ¡Safuare! No siempre Los hombres día a día es igual Hablamos sin hablar Todo silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que suceda entre los dos Si cada quien llegando la noche es millonario Cuánto daría por heredar nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no se queda nuestro amor ¿De cuánto daría por heredarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no se queda nuestro amor ¡Pero que soca, pero chorizo! Y se puso linda la fiesta, Seba Claro que sí, por los pagos de New Yorkito Más vale Para todos los enamorados en silencio Armaba bardo, viste Siempre Siempre Como ya es costumbre, día a día es igual Hablamos sin hablar Todo el silencio en nuestro andar Amigos simplemente, amigos sin nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche vive un adiós Lo cantamos entre todos ¿Cuánto daría por heredarles nuestro amor? De hacerles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Lo baila, Juancito y Mari, mira Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no se queda nuestro amor Y otra vez Y cuánto daría por heredarles nuestro amor De hacerles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no se queda nuestro amor Y seguimos, seguimos, seguimos con las palmas Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas Y siempre van los bailes, bienvecidito Siempre van los bailes, hoy ven, vainadito Rodan las hojas, ya suspiren el perro Al feliz Todas el moroto, el ven, el pulito Una por una, les baila el cuacón Todas el juguito, les baila el de garrito Somos felices, bailando con él Y se ponen tristes cuando no me ven ¿Cómo dice? ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Más de un mes de no bailar ¿Dónde se habrá perdido? ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? ¿El qué? Hace un mes que no baila Oye, esa fue el chortico Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes, hace un mes Y hace un mes que no baila ese bar Hace un mes, hace un rato Hace un mes gordo Ufa, 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 ufa Rápido y fuerte, rápido y fuerte Uf, 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 uf Hace un mes, hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes, hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes, hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes, hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes que no baila el muñeco ¡Ahí se va! ¡Eso, campero viejo! ¡Dónde estará el muñeco! ¡Qué muñeco! ¡Dónde estará bien! Hace un mes que no baila el muñeco ¡Uf! Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes ¡Uf, que montón! No se me canse, no se me canse. Palmas, 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 palmas. El que no hace palmas le lleva más de la suegra, no sean así. Palmas, palmas, palmas. Pero que sos campero, che. Me dices que ya, que cosa ha llegado al final. Me hace cuando me amarme y que no puedes quedarte ni un momento más. El amigo Cleto, que tal, cabrón. Y me puedes saber que te voy a perder. Porque yo sí te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer. Y no te supe hacer y perdí. ¡Adiós, arriba! Es algo que me duele hasta el corazón. Tú eres solo para mí. ¡Era regalo! Y ahora si te vas, te lleva esta ilusión. Compra cuerda, rata. Solo contigo. Por tu cuerda, eh. Logro despertar. ¡Vamos, vamos, vamos! Te se vas y me da. Amor, si te vas. ¡Que se vaya, que se vaya! Los que nunca se van a volver a cazar. Se puso mil solfajes. Te van a retar, ¿no? Los que no son confiados. Y me duela y sabe. ¡Que viva la soltería, che! Que te voy a perder. ¡Mentira! Porque yo sí te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer. Y no te supe hacer infeliz. ¡Adiós, arriba! Es algo que me duele hasta el corazón. Tú eres todo para mí. ¡Y ahora! Y ahora si te vas, te lleva esta ilusión. La ilusión que es solo contigo. ¡Qué cosa! Logro despertar. De ese vas y me da. ¡Vaya, amor! ¡Sí! ¡Amor si crea! ¡Vamos, que quedan los últimos metros! ¡Y te mandamos cumbia! ¡Quiero papel! ¡Cirra! ¡Uf! ¡Gracias, bebé! ¡Uf! ¡Ahí va queriendo, ahí va queriendo! ¡Amanecer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Velos gustados de cenizosa, más vale! ¡Más vale, amor! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Buenísimo, bien bailado para la gente, Sebastián!